Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy desde la Ciudad de México nos acompaña la doctora María Fernanda Arboleda. Ella es médica, anestesióloga y subespecialista en medicina del dolor. La hemos invitado porque es autoridad para hablar sobre el tema del cannabis medicinal. Doctora, muy buenos días y gracias por su tiempo para esta entrevista. Hola Marcela, buenos días. Un gusto para todos. Me encanta saludarlos y muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio que me brindan hoy. Gracias a usted también, doctora. Doctora, iniciemos hablando, entonces expliquémosle un poquito a la gente qué es el cannabis. Bueno, entonces empecemos por, como yo siempre digo, por el comienzo. Vamos a hablar de qué es el cannabis. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es el cannabis, lo primero que hay que enfatizar es que esto es una planta, una mata, ¿no? Una planta que es un universo, que tiene más de 500 compuestos químicos y que tiene una historia además fascinante porque venimos hablando del uso de la planta de cannabis desde el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Hay quienes la conocen con el nombre de marihuana. Marihuana pues es el nombre coloquial que se le ha dado a la planta y es un nombre que viene de hecho de México y cannabis es el nombre científico que se le da a la planta. Entonces, realmente, cuando hablamos de la planta de cannabis y les comentaba yo que se usaba hace, es milenaria, es una de las plantas más antiguas en la historia de la humanidad. Se ha utilizado, por ejemplo, tanto para fines terapéuticos como para fines industriales, ¿no? Desde el punto de vista industrial se ha utilizado para el desarrollo de construcción de la fibra, del papel, alimentos y para la industria o para el tema terapéutico se ha utilizado por años para pacientes, por ejemplo, con enfermedades mentales, con convulsiones como la epilepsia y, por ejemplo, inclusive se llegó a utilizar como analgésico durante el parto, ¿no? Entonces, vemos cómo esta planta ha ido teniendo una historia bastante peculiar e interesante a la vez. En los 1800, si nos venimos un poquito más para acá, era aceptada por los médicos europeos de la época. Hay quienes dicen que era aceptado en la corte de la reina Victoria, quien utilizaba para sus dolores de sus cólicos menstruales o dismenorreas, que llamamos en medicina. Y, finalmente, hacia los 1850, la planta de cannabis era aceptada en la farmacopea de los Estados Unidos. Es decir, era algo que realmente se utilizaba con fines terapéuticos. Sin embargo, por ese relacionamiento que se le empieza a dar o esa asociación que se le empieza a dar a la planta de cannabis con crímenes, con la parte psicoactiva, con que ojo, droga, peligro, se retira de la farmacopea de los Estados Unidos en 1942. Esto, pues, debido también a muchos intereses políticos que había de por medio. Y entramos, entonces, Marcela, en esa era prohibicionista en la que hemos crecido tú y yo y todos los que nos están viendo hoy, ¿no? En donde, pues, realmente cada país ha ido reintroduciendo a esta planta nuevamente, tanto para fines medicinales como para fines no medicinales o recreativos o lúdicos, como lo quieran llamar. Hoy, Marcela, tenemos dos países únicamente que han legalizado el uso de la planta de cannabis. ¿Qué quiere decir legalizado? Que lo han permitido para fines medicinales y para fines no medicinales en un todo, ¿no? El primer país que lo hizo fue Uruguay en el año 2013, fue el primer país en legalizar a la planta de cannabis para fines medicinales y no medicinales. Y el segundo país en donde lo hicimos fue en Canadá, el 17 de octubre del 2018. Fue un día histórico para los que estábamos en Canadá en ese momento. Al comienzo no les mencioné, pero pues me dedico al tema del cannabis ya hace varios años y he estado en Canadá dedicada a este tema. Trabajo en una clínica especializada en cannabis medicinal que está en Montreal, en Canadá, y en el desarrollo de investigación clínica también en Canadá. Entonces, Canadá es el segundo país que lo logra y eso fue pues algo muy importante para nosotros. Pues llevábamos ya casi 20 años esperando ese momento. Ahora, si yo te digo que hay más de 30 países hoy en el mundo que ya han aprobado el uso de cannabis para fines medicinales, pues eso también es importante. Porque si nos vamos a hablar de, hablemos de América Latina, pues tenemos países como Colombia, como Perú, que han ido tomando la delantera. Por supuesto, si nos vamos a ver marcos regulatorios, Colombia es el país que ha sido como pionero en este tema y aunque no lo crean, es su marco regulatorio hoy es un modelo para la región, ¿sí? Y otros países han tomado el modelo regulatorio colombiano y lo han adoptado a su realidad. Otros países van un poco más lento, Brasil va un poco más despacio, México está un poco también detenida el tema regulatorio y bueno, cada país va a su ritmo. En Europa también vemos otras situaciones, vemos en el Reino Unido como poco a poco vamos avanzando un poco más. Y Alemania también, entre otros. Entonces podríamos sacar el mapamundi aquí y empezar a hablar de cada país, cada país tiene sus particularidades. Pero lo importante aquí, Marcela, es que finalmente millones de pacientes en el mundo se pueden llegar a beneficiar de este tratamiento a base de cannabinoides, como lo debemos llamar. Ahorita si quieres vamos a puntualizar un poco más acerca de la planta. Pero quería como hacer esa introducción porque cuando hablamos de cannabis es hablar de algo fascinante en cuanto a la historia y en cuanto a esa prohibición en la cual hemos crecido, que ha generado tantos mitos y tantos prejuicios. Así es, doctora, y precisamente por esas razones que estamos haciendo esta entrevista, para romper esos mitos acerca del uso del cannabis medicinal y enseñarle a la gente todo eso que hasta este momento desconoce. Doctora, cuando la gente lee sobre cannabis medicinal o escucha, siempre escuchan esa palabra que usted mencionaba hace un momento, cannabinoide. Expliquemos por favor, ¿qué es un cannabinoide? ¿Cuáles son los más comunes? Que sé que existen dos y desde su base más pura, ¿por qué son una alternativa terapéutica? Entonces, efectivamente, como les decía hace un ratico, la planta tiene más de 500 compuestos químicos, es un universo. Pero, si nos vamos a hablar de los compuestos químicos, hay unos que se llaman cannabinoides, otros que se llaman terpenos, otros que se llaman flavonoides, otros que son ácidos grasos. De todos esos que les acabo de mencionar, los cannabinoides, que son compuestos de la planta, son los que más utilizamos en la práctica clínica a los médicos cuando aplicamos terapias a base de cannabis. Los cannabinoides, pues resulta que hay más de 100 reportados en la literatura médica. Pero seguramente ustedes han escuchado a los dos más famosos, que son los que más se utilizan en la práctica clínica también y los que más se han estudiado en seres humanos, en estudios clínicos. Uno que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, pero que en cortico lo llamamos THC, para que sea más sencillo. Y el otro que se llama cannabidiol o en cortico que lo llamamos CBD. Entonces el THC y el CBD son los dos principales cannabinoides que utilizamos en la práctica clínica, como les venía diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué los otros 80, 90 no los mencionamos casi? Bueno, porque el THC y el CBD son los más abundantes en la planta. ¿Y por qué? Como les decía, ya son los que más se han estudiado en seres humanos. Los otros se están estudiando, ¿sí? Sobre todo en estudios preclínicos, es decir, en animales, en tejido celular, todavía no en humanos. Algunos se van a empezar a sonar un poco más. En unos añitos vamos a empezar a oír hablar del CBN, CBG, THCA, THC-B. Pero por ahora sigamos hablando del THC y el CBD para no complicar el asunto. Cada uno de ellos, el THC y el CBD como cannabinoides, nos van a proveer efectos terapéuticos diferentes. Cada uno tiene sus propiedades y ya se las voy a comentar. Siempre cuando una persona busca consumir cannabis o marihuana, como lo quieran llamar, para fines recreativos, va a buscar unas altas concentraciones de THC. Eso es indudable, creo que no es un secreto para nadie. ¿Por qué? Porque resulta que el THC va a producir esta sensación de euforia, de bienestar, de sentirse high, como decimos en inglés. Y este efecto del THC produce entonces finalmente lo que llamamos psicoactividad. Pero como le digo yo a mis pacientes, no hay que satanizar al THC porque el THC a dosis muy chiquitas, que no tiene nada que ver con las concentraciones que se utilizan para fines recreativos, a dosis muy chiquitas, nos va a permitir controlar algunos síntomas. Y aquí va un punto muy clave el tema del uso terapéutico de los cannabinoides. Que el cannabis medicinal no cura ninguna enfermedad, controla síntomas dentro de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que el THC ha mostrado que puede llegar a controlar? Bueno, pues principalmente el dolor crónico, dolor crónico neuropático principalmente. ¿Qué es el dolor crónico? Es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de tres meses. Eso se llama dolor crónico. Si a mí me acaban de operar, si acabo de salir de una cirugía, eso no es dolor crónico, eso es dolor agudo. En el caso del cannabis medicinal y los cannabinoides, el THC ha mostrado únicamente por ahora en la evidencia científica que es en lo que nos basamos los médicos a la hora de prescribir ese tipo de tratamientos, ha demostrado tener una posibilidad de control sintomático en pacientes con dolor crónico neuropático. ¿Quién, por ejemplo, es un paciente con dolor crónico neuropático? Pues muy bien, un paciente, por ejemplo, con diabetes mellitus que desarrolla una polineuropatía diabética dolorosa. Es ese dolor muy fuerte que hay en las extremidades por lo general en las personas con diabetes. Otro ejemplo, ¿quién puede ser un paciente con dolor crónico neuropático? Un paciente con una hernia discal, por ejemplo, que desarrolle lo que coloquialmente llamamos una ciática, médicamente una radiculopatía. Ese tipo de pacientes que tienen un dolor crónico neuropático, el THC es el que más va a ayudar. También el THC, Marcela, nos ayuda para dormir mejor. Es el que ha mostrado mejorar la calidad del sueño en pacientes con insomnio. El THC también ha mostrado incrementar el apetito. Para nadie es un secreto que cuando alguien consume marihuana para fines recreativos, luego de consumir, les da mucha hambre. A eso le hemos llamado la monchis. Bueno, por lo menos en Colombia y en otros países. Y resulta que los médicos usamos esa monchis a nuestro favor. ¿En qué pacientes? En pacientes, por ejemplo, con cáncer, con VIH, que tienen lo que llamamos síndromes de anorexia, caquexia, es decir, que no tienen apetito, que no comen, están muy flaquitos. En estos casos, el THC, no el CBD, el THC es el que nos va a ayudar a incrementar el apetito. Y por último, también el THC ha mostrado y mejorar las náuseas y el vómito que se asocian o se relacionan con la quimioterapia. No el CBD, es el THC el que ha mostrado esto en la evidencia científica. Ese es el THC. Ahora, el CBD, que es la contraparte, nos va a ayudar a otros tipos de cosas, pero primero quiero contarles que el CBD no produce esa intoxicación que vemos con el THC. El CBD es como el que compensa esas cosas malas que podría llegar a producirnos el THC. Y el CBD es, desde el punto de vista de la literatura médica y de la evidencia científica, hemos visto que es un excelente antiinflamatorio, es antiinflamatorio y por lo tanto hay quienes podemos pensar que de forma indirecta puede mejorar también el dolor. Por ejemplo, en un paciente con artritis, por ejemplo, tenemos que el CBD también puede mejorar la ansiedad, es ansiolítico, disminuye la ansiedad. Sobre todo los estudios nos hablan de pacientes que tienen trastornos de ansiedad social, que es un tipo de ansiedad importante. Y también pacientes, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático. No sé, Marcela, si recuerdas los que han ido a la guerra, los que los han secuestrado, que desarrollan este tipo de estrés postraumático, donde hay ese tipo de ansiedad, el CBD nos puede ayudar y el THC nos puede ayudar a que duerman mejor. Entonces ahí empezamos a ver cuál nos va a ayudar, en qué casos. Y por último, el CBD ha sido muy famoso y ha habido un boom del CBD por este efecto en las convulsiones. Ayuda a controlar las convulsiones en epilepsia, sobre todo en estos niños que tienen estas epilepsias refractarias, como se conocen como el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que son dos tipos de epilepsia donde los niños convulsionan muchísimas veces al día y pues por supuesto que esto afecta su calidad de vida y la de sus padres. Entonces el CBD también puede ser muy útil en estos casos. Pero aquí viene un segundo punto importantísimo. Ya les había dicho que el cannabis no cura ninguna enfermedad, solo controla síntomas. Segundo punto importantísimo, el cannabis medicinal no reemplaza o no sustituye a ningún medicamento. El cannabis medicinal complementa, es lo que llamamos en medicina un coadyuvante. Entonces cuando el paciente tiene una enfermedad y yo agrego el cannabis, los medicamentos hacen un muy buen equipo. A veces podemos reducir las dosis de otros medicamentos, pero el cannabis no viene a reemplazar a nadie. Doctora, y es que precisamente las personas mayores son las que más necesitan el uso del cannabis medicinal, pero también las que más tienen mitos alrededor del uso del cannabis medicinal. Y quiero en este punto, doctora, preguntarle cuál es, cómo es la administración de este cannabis medicinal. Es untado, es inhalado, es consumido a través de una pastilla, para que la gente no se imagine de pronto en un estado de alteración con tal de curar sus dolores. Es muy importante, Marcela, porque resulta que efectivamente en la clínica en Canadá, más del 65% de nuestros pacientes son pacientes mayores de 65 años. Entonces efectivamente el uso de los cannabinoides o el cannabis medicinal sí es, vemos que hay un impacto en la población geriátrica o la población del adulto mayor. No está contraindicado el cannabis medicinal en esta población, pero sí vamos a hablar ahorita de algunas precauciones. ¿Cuáles son las vías de administración del cannabis? ¿Por dónde es que se administra? Esto es importante que lo mencionemos. Efectivamente, como dices, muchas personas creen que la única forma de consumirlo es fumándolo, ¿sí? Pero quiero contarles que existen varias vías. Una de ellas es, por ejemplo, la vía oral. La vía oral se refiere a los extractos de cannabis que son generalmente aceites, un aceite, hagan de cuenta, un aceite de oliva. Aceites que se administran por vía oral, normalmente sublingual y se degluten, se tragan. Y están los comestibles como los brownies, las galletas, las gomitas. Ojo, todo eso se queda para el mundo recreativo, no para el mundo medicinal. En el mundo medicinal utilizamos principalmente los aceites en extracto o en cápsulas, porque también hay cápsulas. ¿Listo? Esa es una vía de administración. Otra vía de administración es la vía de administración inhalada. ¿Qué quiere decir inhalada? Fumada con un cigarro, fumada con una pipa o fumada con un vaporizador, que es un dispositivo especial que utilizamos también en la práctica clínica. En Canadá, de hecho, lo utilizamos mucho. En Canadá, lo único que teníamos hasta cierto punto era la vía inhalada. Solo hasta 2016 vinieron a aparecer los aceites. Entonces, tuvimos tiempo de adquirir mucha experiencia en la vía inhalada. Como les digo, con un cigarro, con una pipa, con un vaporizador. Ahora, ¿cuál es el problema de la vía inhalada? Obviamente, cuando alguien fuma con un cigarro, pues estás generando una cantidad de tóxicos a nivel pulmonar, ¿sí? Por esas temperaturas tan altas que se llegan a nivel, dentro de un cigarro, llegamos hasta los 700 grados centígrados, lo cual, por supuesto, que produce combustión y todos estos tóxicos, que, pues, en últimas, en el uso crónico, pues puede ser muy perjudicial a nivel pulmonar. Entonces, por eso se han desarrollado estos vaporizadores, que son dispositivos especiales. Ojo, no son los vape pens famosísimos que vimos en Estados Unidos, poniendo en cuidados intensivos a varios jóvenes que estuvieron el año pasado y en el año 2018 teniendo complicaciones. No, estos se llaman vaporizadores y han sido estudiados en ensayos clínicos, donde la flor seca de cannabis se pone como si fuera un cigarro, pero no se pone en el cigarro, sino en el vaporizador. El vaporizador controla las temperaturas, no llegamos hasta esos 700 grados centígrados, normalmente llegamos a 180, 200. Y al controlar la temperatura, no produzco esa combustión y disminuyo el riesgo de producir estos tóxicos a nivel pulmonar. Pero ojo, no es la solución perfecta. Otra vía de administración es la vía de administración tópica, es las famosas cremas que se echan las abuelitas, ¿no? Con alcohol y mezcladas con otras cosas. La vía tópica también es una vía que lleva muchos años. Ahora, desde el punto de vista científico y desde la evidencia clínica, la vía de administración tópica todavía está en sus inicios. No sabemos todavía bien, el tema de la absorción es muy complicado. Entonces, la vía tópica apenas está empezando a desarrollar todo este tema. Hoy se está avanzando porque hemos visto cómo en enfermedades de la piel, en dermatología, empezamos a ver este tipo de enfermedades que pueden beneficiarse del tratamiento con canabinoides. Y se está desarrollando investigación. En Colombia, por ejemplo, estamos desarrollando investigación con el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta para enfermedades como la psoriasis, como el acné, como los eczemas o dermatitis atópica. Entonces, vemos cómo la parte tópica, las cremas, pues van a tener que evolucionar en algún momento. Están los parches que también están en desarrollo. Y hay otras vías de administración un poco menos frecuentes, como la vía intranasal o la vía intrarrectal inclusive, que pues generalmente no se usan. Si tuviéramos que escoger cuáles son las dos vías que más se utilizan en la práctica clínica, es la vía oral y la vía inhalada. Ahora, para los países latinoamericanos, la mayoría han autorizado desde el punto de vista regulatorio únicamente a la vía oral, es decir, a los extractos o los aceites. Normalmente, a través de lo que se conoce como fórmulas magistrales, que es lo que, por ejemplo, tenemos en Colombia, en Perú y en otros países que van avanzando en la materia. De acuerdo, doctora. Y gracias por toda esta información, porque estoy segura que la gente ha entendido a lo largo de esta entrevista cuál es el uso, para qué sirve y cómo es la vía de administración. Ahora, doctora, quiero que pasemos a la parte de la práctica clínica. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene la comunidad médica a la hora de prescribir a sus pacientes el cannabis medicinal y de que ellos se adapten a ese tratamiento? Efectivamente, cuando hablamos de las barreras o los retos a los cuales nos enfrentamos los médicos, pues tenemos múltiples. Pero yo te voy a hablar de cuatro que para mí han sido como las más importantes y las que he estado desarrollando en mis conferencias y en mis publicaciones. Una de ellas es el tema de las grandes brechas que tenemos hoy en la investigación. Los médicos saben que hemos crecido en esta era de la medicina basada en la evidencia. Si está en la literatura, se hace. Si no está, no se hace. Desafortunadamente, cuando nos vamos a ver, los últimos 20 años ha habido una explosión en la literatura médica y yo diría que en los últimos cinco años es cuando más se han desarrollado lo que llamamos revisiones sistemáticas de la literatura y metanálisis, que son los más altos grados de evidencia en la parte medicinal. Entonces, cuando vamos a ver esas revisiones sistemáticas y las leemos y leemos las conclusiones, vemos que las conclusiones por lo general dicen, la evidencia es de calidad pobre para el uso de cannabis en tal enfermedad. Entonces, uno dice, hay conclusiones muy divergentes, pero ojo, el hecho de que la evidencia diga esto no quiere decir que el cannabis medicinal no sirva. Lo que quiere decir es que debemos seguir construyendo esta evidencia científica y es lo que estamos haciendo en países como en Canadá, en Israel también, que son países líderes en la materia y lo que estamos haciendo con compañías como la que yo trabajo, que se llama Chiron Life Sciences Corp, que es una compañía líder en América Latina y en el mundo, en donde estamos desarrollando investigación. Hoy estamos participando en una grande investigación en el Reino Unido, en un proyecto que se llama 2021, en donde hay 20.000 pacientes que se van a reclutar para 2021. Entonces, estamos participando en investigación también en otros países y aquí lo importante es ese tema de poder desarrollar y crecer en materia de investigación. Segunda barrera, el tema del estigma social tan importante que hay hoy para el uso de cannabis medicinal. Ese estigma que vemos en todos los países del mundo. Hay gente que piensa que esto solo es en América Latina. No, ese estigma es a nivel mundial e inclusive para el uso del cannabis para fines medicinales. Hay pacientes que me dicen, doctora, tengo fibromialgia, que es una enfermedad muy, muy complicada. Tengo 35 años y mi hijo que está entrando a la adolescencia, ¿cómo le explico que estoy consumiendo cannabis o marihuana para controlar mi dolor? Entonces, empezamos también con esa situación social que es tan importante aquí en ese estigma que se ha venido desarrollando y esos prejuicios porque no hacemos esa línea divisoria entre el uso medicinal y el uso recreativo, que son dos mundos aparte. Tercera barrera, Marcela, el tema de las cuestiones regulatorias que ya hablábamos al comienzo de esta conversación, en donde pues cada país va a su ritmo y ha hecho que pues haya esas limitaciones para que el médico pueda prescribir. O sea, si no está aceptado, pues como prescribo, ¿no? Y entonces te sientes maniatado muchas veces como ocurre en países donde no hay regulación y esa línea tan terrible que vemos en los países donde no hay regulación, en donde los pacientes siguen accediendo a estos productos del mercado ilegal o de los mercados en la calle, ¿no? Entonces, desafortunadamente, yo no sé si sepas, pero la planta de cannabis, pues vamos a encontrarle que puede haber contaminantes, puede haber bacterias, puede haber hongos, puede haber metales pesados, pesticidas, una cantidad de otras sustancias que pueden poner en riesgo al paciente de forma innecesaria y pues realmente no se justifica. Y aquí es donde debemos exigir que los gobiernos establezcan unas regulaciones para que los pacientes puedan acceder a productos seguros que cumplan con el respaldo sanitario y que cumplan con estándares de calidad y donde el médico, nosotros también debemos exigirle a quienes desarrollan estos productos, a la industria que desarrolla esos productos a base de cannabis, que nos garanticen que lo que estamos prescribiendo está libre de esos contaminantes y que lo que estamos prescribiendo realmente sí contiene el THC y el CBD que dice en la etiqueta, porque esa es otra cuestión también complicada en donde la analítica del laboratorio de estos productos es crucial, ¿no? Entonces, esa es otra de las barreras donde el paciente accede a estos productos, pues desafortunadamente que no cumplen con el respaldo. Y la última barrera que me parece también muy importante es el tema de la limitación en la educación y en el conocimiento de los médicos. A los médicos no nos enseñan acerca del cannabis medicinal en las universidades, hay un gran vacío académico en ese sentido y muchas universidades dicen, no, aquí hay cannabis, de eso no se habla, ¿no? Ojo. El tema, otra vez volvemos al estigma social que existe y lamentablemente, Marcela, hoy más del 78% de los pacientes son los que traen el tema del cannabis a la consulta, ellos son los que traen el plasco a la consulta y le dicen al doctor, doctor, ¿cómo me tomo esto? ¿Cuántas gotas me tomo? Para empezar, esto no se prescribe en gotas, nosotros en Canadá no prescribimos esto en gotas, se prescribe en mililitros, se mide con una jeringa y se administra una dosis precisa, esto no es al ojo ni media cucharadita, ¿no? Entonces, pero si el médico no lo sabe, pues el paciente termina siendo prescrito, entre comillas, por el que le vendió esto en el mercado de las pulgas, por el que le vendió esto en el Facebook, por el que le vendió esto en el medio de transporte, ¿no? En el transporte público. Entonces, hay que ver esto con seriedad, el tema de los productos y el tema de la educación de los médicos es fundamental, por eso hoy estamos viendo mayor desarrollo de simposios, de congresos, participación, por ejemplo, con Cairon estamos participando con asociaciones médicas, sociedades científicas en los congresos médicos para educar con un alto contenido científico, con responsabilidad y estamos teniendo cursos hoy con universidades de prestigio, por ejemplo, tenemos un convenio con el Tecnológico de Monterrey, que sabrás, es una de las universidades top en América Latina, es el top 3 en América Latina, el top 1 en México, tenemos hoy a 1.500 médicos becados para un curso en línea, en esta era del coronavirus pues nos hemos tenido que reinventar, curso en línea para 1.500 profesionales de la salud en materia de cannabis medicinal y estamos empezando ya a desarrollar el primer diplomado internacional de cannabis. Entonces, pues ahí vienen todas esas barreras que te comento y creo que estamos tratando de dar respuesta a cada una de ellas. Pues doctora, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, creo que ha sido absoluto, estoy segura de que ha sido absolutamente valiosa toda la información para todas las personas que nos están viendo y muchas gracias doctora, esperamos volverla a tener. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, saludos hasta Puerto Rico, espero poder ir a conocer algún día y pues a todos los que nos vieron en esta transmisión, muchísimas gracias, espero pues poder verlos pronto y a todos los pacientes, a los más de 68 millones de pacientes que en América Latina se van a beneficiar de este tratamiento, pues estaremos ahí para apoyarlos en el proceso. Muchas gracias doctora y a todos los que nos escucharon, gracias por su tiempo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!